Yo soy de Los Ángeles, yo soy de San Miguel, de la colonia Jantemilia Si quieren CD, vamos a estar allá Apoyen el musicón porque está bueno Pide mal y respeto viejo por apoyarnos Gracias, que Dios los bendiga y paz Nengan flow en la casa, aquí vamos a andar vendiendo CD ¿Me entiendes? Santa Ana en la casa ¿Qué onda? De hecho, yo rompejo aquí en el festival Señora de esa mierda, Loco